Hola, mi nombre es Gastón Almada, estoy como encargado de soporte del producto en empresas Matco para el área de construcción. Parte fundamental de cualquier negocio en la construcción, hablando de máquinas, es reducir los costos de operación. Para llegar a ese objetivo, es muy importante seleccionar la herramienta de desgaste adecuada. Primero que nada, utilizar partes genuinas. Segundo, utilizar la quemasa de cuba de acuerdo al impacto, condición de terreno y tipo de trabajo que está realizando la máquina. Quiero presentarles la nueva serie Advances para herramientas de desgaste Caterpillar. Esta nueva herramienta de desgaste trae diseños de ingeniería nuevos y mejoras, que va a facilitar el reemplazo de las puntas, darle mejor vida al adaptador, hasta un 80% y hasta un 30% más de durabilidad en la misma punta. Otra característica especial de este nuevo diseño de puntas, es el candado de sujeción. Es mucho más sencillo, ya que con solo un giro de 180 grados, queda retenida en el adaptador. Esto hace mucho más fácil el intercambio de puntas y son mucho menos los tiempos parados en la máquina. El utilizar herramientas de desgaste originales y la punta adecuada, va a hacer que su equipo consuma menos combustible, patine menos las llantas, calienta menos la transmisión y así tendrá un mejor rendimiento. Acérquese con su sucursal más cercana de Matco para que tenga más información.